Muchas gracias, Manuel Soriano. Y gracias también a Elena y Cristina, que están también organizando por ahí, por invitarme a dar esta charla en este seminario PST, que tratará sobre problemas de coordinación de drones con otros vehículos. Este trabajo es un trabajo conjunto con Lavinia Morosi y Justo Puerto. Aquí están más o menos los contenidos de los que vamos a hablar básicamente. No voy a entrar demasiado en la parte matemática porque son una cantidad grande de modelos. Yo creo que es mejor ver de alguna forma lo que son las imágenes, la representación del problema. Entonces, primero quiero dar la gracia también a la REME, lo he puesto en mayúsculas porque así es como sale ya en la cita de Limo, por el mapa de matemáticas, que es un mapa muy chulo donde de alguna forma se describen todos los aspectos que implican las matemáticas. Y el campo en el que nosotros trabajamos, pues el campo de optimización, un campo dentro de las matemáticas aplicadas, en particular la investigación operativa. Bien, los drones, como ya sabéis, se están utilizando actualmente en muchos campos. Aquí marco unos cuantos, pero si queréis tener un review más extenso podéis consultar el artículo de Otto de 2018. Un primer campo es el campo de las telecomunicaciones. En el caso de las áreas rurales, se suele utilizar los drones como una especie de antena para conectar y que llegue la red a áreas rurales. También se ha utilizado en catástrofes naturales. Por ejemplo, una inundación, cuando hay problemas en la infraestructura en las carreteras para que lleguen los vehículos tradicionales, pues ahí están los drones para asistir. También se utiliza en actividades de inspección y en el reparto de vianes. Aquí muestro una imagen donde se ve el dron, que esto lo habréis visto a lo mejor los que verán en Málaga, sobre todo la parte más cordobesa, ¿no? Porque a los sevillanos os tiráis más para Cádiz. Pues en algunas playas ya se utilizan los drones para inspeccionar un poco que la gente no se ahogue, ¿no? De alguna forma. ¿Qué ventas presentan los drones con respecto a vehículos que se han utilizado de forma tradicional? Pues primero, un coste de transporte menor. No es lo mismo el uso de cargar un dron de energía eléctrica que el uso de carburante, ¿no? De combustible. Ahora es verdad que el precio del petróleo ha bajado, pero aún así el coste es menor, ¿no? Después también una tecnología más limpia, por lo mismo, ¿no? Emite menos gases de efecto invernadero. También, otra ventaja que tiene es que reemplaza la actividad humana en algunas actividades de riego. En actividades, por ejemplo, de inspección, pues no es necesario que vaya una persona a montar el helicóptero a inspeccionar. Un dron lo hace por ello, ¿no? Con una cámara conectada. Y después, algo que también está muy de actualizar es que tiene una accesibilidad a cualquier zona. Aquí he puesto un vídeo, esta es una imagen del vídeo, donde se ve el accidente que hubo hace, será semana y media, dos semanas, de Madrid, donde estalló una explosión de gas, ¿no? Un escape de gas. Y, de alguna forma, se ve como el dron puede inspeccionar el estado del edificio, algo que no se puede hacer si de forma un poco, o sea, corre menos riesgo, ¿no? Cuando hablamos de drones, quiero especificar que trabajamos no sobre lo que es la construcción del dron, sino que lo que hablamos es sobre el diseño de rutas, ¿vale? Sobre el uso del dron en diseñar rutas que previamente no se podían realizar. ¿Qué inconveniente tiene el dron? Porque hemos hablado de las ventajas, pero ¿qué inconveniente tiene el dron que no tiene los vehículos tradicionales? Pues la falta de autonomía. Es decir, el dron no tiene la capacidad suficiente para realizar un servicio completo. Entonces, aquí es donde aparece el hecho de la coordinación de drones con otros vehículos. Es decir, el utilizar otro tipo de vehículos como soporte para llevar el dron a distintas partes, ¿vale? Y para cargarlo. Y esa es la idea en la que nosotros trabajamos, el coordinar vehículos tradicionales con el uso de drones. Antiguamente, bueno, de forma tradicional, los problemas clásicos se suelen resolver sobre grafos, ¿no? Porque, de alguna forma, cuando nosotros modelamos el movimiento de un camión, ese camión se mueve sobre una red, sobre un grafo, no se mueve libremente. Aquí pongo el ejemplo de Traveling System Problems, que los que a lo mejor no estéis muy acostumbrados a trabajar sobre este tipo de problemas, pues consiste en buscar una ruta de mínimo coste que pase por todos los vértices, ¿no? Y vuelva al prestigio original, teniendo en cuenta que la distancia que se recorre tiene que ser mínima, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el hecho de que los drones se muevan por el aire evita el tener que utilizar una red sobre la que se muevan, sino que se puede mover libremente. Entonces, eso abre un nuevo campo en lo que es el diseño de ruta, que es lo que intentamos explotar nosotros en nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues primero empezamos, miramos un artículo de 2018 de Stefan Poikoni y Bruce Golden, que se llama The Mothership and Drone Routing Problem, en el que vemos, tenemos los siguientes datos, ¿vale? Tenemos un cuadrado negro, como podéis ver, y puntos azules. ¿Qué significa el cuadrado negro? El cuadrado negro es el punto de partida donde parte tanto el vehículo como el drone, van en compañía, ¿vale? Y ¿en qué consiste el problema? El problema consiste en llegar a todos estos puntos sabiendo que el drone tiene una capacidad límite y teniendo en cuenta también la velocidad que tiene el camión y la velocidad que tiene el drone. El coste que tiene el que corre el camión, que suele ser mayor, que el coste que necesita el drone para llegar a estos puntos azules. Y aquí ellos dan una solución al problema. Bueno, una solución no, la solución óptima, ¿no? Si lo veis, el camino negro que hay por aquí, pues representa el camino que hace el camión, ¿de acuerdo? Se mueven en este sentido. Cuando llegue a este punto rojo, el punto de lanzamiento lanza el drone, el drone realiza el camino que está en color rojo y el camión lo recoge en este punto. Ahora ellos dos van otra vez juntos hasta llegar a este punto, visita el punto azul y lo recoge aquí. Lanza aquí y recoge aquí. Y por último, lanza aquí y recoge y vuelven otra vez a la posición inicial. ¿Vale? Eso es lo que han resuelto Estefan Poicon y Bruce Gordon, en los que establecieron, le llamaron The Mothership Android Routine Problem. ¿Qué ocurre? Que ellos realmente no formularon el problema de forma exacta, sino que ellos utilizan un branch and bound, un algoritmo que mezcla la parte continua y la parte discreta. Aquí pongo como observación, porque es importante para que acostumbréis, los que en un futuro más os queráis trabajar en estos temas, y es que estos problemas cada vez tienen más apellidos. Por eso aquí aparece la duquesa de Alba, que se llama María de Rosario Cayetana Paloma. No le voy a decir todos los nombres, porque si no se me van los 20 minutillos que tengo. Entonces, es verdad que tiene mucho apellido, pero es porque cada vez se va añadiendo más características a los modelos, lo que lo hace más aplicable, porque cada vez tiene en cuenta más características. ¿Qué hicimos nosotros? Pues partiendo de ese problema, lo extendimos un poquito más a un caso más general. ¿Qué hicimos? Cambiamos los objetivos, que son los puntos azules que había que visitar, si recordáis, ¿vale? Estos puntos azules, y los cambiamos por poligonales que se tenían que atravesar con un determinado porcentaje de su longitud total. Esto es verdad que es un trabajo que ya teníamos previamente hecho y lo que teníamos que hacer básicamente era cambiar la parametrización del punto por puntos que están dentro de una poligonal. Pero, ¿qué pasa? Que no nos quedamos ahí. Realmente, el drone puede tener interés en visitar, más que una poligonal, un grafo. ¿Vale? ¿Qué entendemos nosotros cómo recorrer un grafo? Pues podemos entenderlo de dos formas distintas. A este problema le hemos llamado The All-Terrain Mothership and Drone Routing Problems with graphs. Ya veis que cada vez va teniendo más cosas, ¿no? Nosotros lo que sobre todo añadimos es el with graphs, ¿no? Que parece una tontería, pero complica el problema de forma importante. ¿Aquí qué tenemos? Aquí pongo un ejemplo. Aquí tenemos un depósito que representa el cuadro negro y tenemos esta serie de grafos que queremos visitar. Es verdad que hemos cogido grafos simples porque el problema de por sí es complicado. Pero, bueno, se va a ver la idea. Entonces, tenemos los tres grafos y queremos recorrerlos con un camión y un drone de forma que en cada grafo se visiten una etapa y el camino que se haga sea mínimo. Y aquí es la solución que nos da. Vais a ver que hay dos dibujos que son parecidos, pero no son los mismos, ¿no? Este es el caso en el que queremos que el drone recorra un 50% de cada arista. ¿Veis que cada arista tiene una longitud y recorremos la mitad? Sí, ¿no? Entonces, aquí se ve que aquí lanza el camión al drone, lo recoge aquí, desde el mismo punto donde lo recoge, lo lanza, recorre la mitad de cada arista, lo recoge aquí y así sucesivamente con cada uno de los grafos. ¿Qué ocurre? Que el diseño de este grafo también, al fin y al cabo, es un problema combinatorio. Es verdad que estos grafos son muy sencillos, que son cíclicos y el problema es eso rápidamente, pero con que añada una cantidad un poquito más grande de arista, el problema se complica mucho, ¿no? Y después tenemos también la otra opción. En vez de recorrer un porcentaje de cada arista del grafo, también podemos recorrer un porcentaje de la longitud total del grafo, que es lo que se muestra en esta imagen. ¿Veis que hay alguna arista, como son estas o estas o estas, que no se recorren porque al dron no le interesa recorrer más terreno, ¿no? Entonces, ese 50% lo hace como al vea conveniente. Ya veis que hay aristas que no se visitan. ¿Vale? ¿Qué limitación tiene nuestro problema? Pues la principal limitación es que, si os fijáis, los puntos que estamos localizando, estos puntos que están aquí, de lanzamiento y recogida, están situados en el plano de forma libre. ¿Vale? Eso es muy bonito, pero es verdad que no es más que se pueda adaptar al caso en el que el vehículo, en vez de ser un avión o un barco, que podría ser algo razonable para utilizar en este modelado, sea un camión que se mueve sobre una red. Claro, eso complica un poco más el problema porque la distancia ya no se mide con distancia o pidea, que es sencilla de medir. Se puede, existen algoritmos que resuelven el branch and bound utilizando variables continuas, ¿no? Y second order constraints. El problema viene cuando queremos simular distancias que están dentro de una poligona. Aquí se ve el ejemplo en el que la poligonal es un pentágono. Y lo que hace el modelo es calcular los puntos de nacimiento y recogida. Aquí la distancia, ya digo, no es la distancia euclidia, sino que es la distancia dentro de la poligonal. ¿De acuerdo? Se permite tanto en nuestros modelos, que esto también lo podemos hacer, pero se permite tanto el viaje en un sentido como en otro. Pero si el grafo fuera dirigido, basta con restringir, añadir unas restricciones que eviten que eso ocurra. ¿Vale? A esto lo llamamos The Network, Mothership, Drone, Routine, Problem, o una poligona with graphs. ¿Vale? Pongo el primo hermano de la duquesa porque es casi igual. ¿Vale? La duquesa sería, de alguna forma, libre. Y el primo de la duquesa, pues sería, este sobre la poligona. Y después tenemos la hermana del primo de la duquesa. ¿Vale? Que sería The Network, Mothership, Drone, Routine, Problem, with graphs. Que sería el caso más general. De alguna forma, si os fijáis, estoy contando cuál ha sido el procedimiento que hemos seguido para el modelado, ¿no? Porque cada vez vamos complicando un poquito más lo que es la estructura, ¿no? Sobre la que se mueve tanto el camión como el drone. Y este sería el caso más general. El caso en el que el camión se mueve sobre un grafo. Aquí hemos puesto el K4, ¿no? El grafo completo con cuatro listas, cuatro vértices. Aquí tomamos como referencia que el punto de salida es el punto que está aquí abajo a la izquierda, visitaría esta parte, lo recogería en la esquina de abajo a la derecha y acabaría en el centro. Porque así es como hemos decidido. El punto de entrada y recogida puede ser el mismo o puede no serlo. Eso no hay problema. Ahora, ¿qué problema presenta este tipo de problema? Valga la redundancia. ¿Qué dificultades? Pues el hecho de tener dos rutas coordinadas. Entonces, eso hace que el problema sea combinatorio de forma cuadrática. ¿Qué quiero decir con forma cuadrática? Que tenemos que decidir tanto el orden de visita de los grafos como el orden de visita de la arista dentro de cada grafo. Entonces, eso hace que el problema sea bicombinatorio, ¿no? De alguna forma. También, como podéis imaginar, el caso plano, un poquito más sencillo, pero el caso en el que estamos hablando sobre, en el que el camión se mueve sobre una red, aparece una gran cantidad de variables y restricciones porque estamos todo el rato parametrizando lo que conforma el grafo, ¿no? Y muchas variables binarias que deciden, pues, hacia qué lado te vas, ¿no? O qué lado no te vas. Entonces, eso hace que el problema sea irresoluble. Con tamaño 5 ya el problema es súper complicado de resolver porque aparecen muchas variables, ¿no? Y muchas restricciones. Entonces, lo que decidimos fue, como se suele hacer en este tipo de problemas, buscar un matriorístico, que entendemos como matriorístico, como un algoritmo heurístico que se basa de alguna forma en la formulación, ¿no? Para resolver sus problemas más chiquititos. Y lo que hacemos básicamente es fijar variables. Entonces, aquí os explico básicamente la idea del heurístico. Si tenéis otra idea mucho más que la nuestra, me la comentáis y así me ayudéis un poquillo. Entonces, ¿qué hacemos realmente? Pues, aquí cogemos, si os fijáis, cada grafo tiene una serie de vértices y podemos calcular sus centroides, que vienen dados por los puntos rojos. ¿Vale? También cogemos como centroide el punto de origen y de destino, que en este caso es el mismo, que está aquí representado por el cero. ¿Y qué hacemos? Creamos un entornito chiquitito alrededor de esos puntos. ¿Para qué? Para en el caso en el que los grafos estén muy juntos, evitemos que demos una cierta libertad para que el orden se pueda cambiar de alguna forma. Entonces, calcularíamos el TCP por entorno, el TCP es como el TCP original, pero el por entorno lo que permite es que el punto que se coge en cada entorno sea distinto, sea un punto variable y no sea un punto fijo. Entonces, una vez que calculamos ese orden, fijamos ese orden y resolvemos el problema con ese orden fijado. Por eso llamamos mateurístico, porque una vez fijado el orden, resolvemos el problema original. Lo que pasa es que el original es más simple porque te está quitando una de las partes combinatorias. Entonces, una vez que fija las partes combinatorias, resuelve el problema y busca los puntos de nacimiento y recogida que viene dado por estos números, el 1, el 2, el 0, 1, 2, 3, 4. Una vez que tiene esos puntos de nacimiento y recogida que son los problemas, la parte más complicada, ¿qué hacemos? Fijamos esos puntos de nacimiento y recogida, quitamos, dejamos de fijar el orden de los grafos y resolvemos el problema. ¿Y qué hacemos? Vemos si el orden coincide con el orden que ha salido antes. En ese caso, si es el mismo, paramos el algoritmo. ¿Qué no? Pues lo que hacemos es reiterar, iterar de alguna forma. Con ese orden fijado, vuelves a resolver, buscas otra vez los puntos de lanzamiento y recogidas y vas comparando. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que ya hemos hecho, pero es verdad que al ser un campo nuevo, pues se abren muchas preguntas que se podrían hacer, ¿no? Y aquí os las planteo. Una de ellas puede ser el caso en el que en vez de tener un camión y un dron, tenemos un camión con varios drones que tienen que salir todos del mismo punto y ser recogidos todos en el mismo punto. Ese problema también se puede plantear. Lo que pasa es que ya va generando mucha cantidad de variables binarias para decidir qué dron sale y qué dron no sale. Pero bueno, ¿cómo modelar se puede modelar? Otra pregunta que también nos tendríamos que hacer es, ¿qué ocurre si el dron tiene la suficiente capacidad para visitar más de un grafo? En tal caso, sería interesante que lo visitara más de uno en cada etapa. Eso no lo hacemos en el nuestro. En el nuestro, visita un grafo, vuelve, visita un grafo y vuelve, porque damos una capacidad suficiente para que no dé más, ¿no? Pero, ¿qué pasa si damos la libertad para que visite más de un grafo a la vez? Eso también sería interesante comparar el modelo con varios drones y con un drone que tenga la suficiente capacidad para, de alguna forma, comparar qué sería más eficiente investigar en un futuro. Si drones con más capacidad o drones más baratos, pero que desempeñen de alguna forma la función que queremos. Y ya por último, ¿qué es el problema? Que creemos que es la crema de la crema, ¿vale? pero que es muy complicado. Sería el caso en el que exigiéramos que la nave nodriza, o sea, el camión, el avión y demás, se mueve sobre una barrera. Es decir, existe una barrera que no puede atravesar. Entonces, eso vuelve el problema que era hasta ahora convexo, ¿vale? Un problema convexo. Vuelve el problema no convexo. Y eso dificulta mucho el problema. Además, aparece un producto de variables continuas y eso lo tenemos ahí como algo muy bonito porque sería algo muy interesante porque de alguna forma el camión se mueve, o sea, hay obstáculos en la vida real, ¿no? Pero todavía eso lo tenemos ahí un poco apartado. Y bueno, como pongo aquí de Pokémon, ya que vosotros me ponéis el Doraemon, yo pongo el Pokémon, pues continuará. Ya veremos a ver cómo sigue esta investigación por dónde sale, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis sobre cualquier cosa porque es verdad que no entra en nada de matemática, pues me la preguntáis. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un aplauso. Uy, ¿esto qué es? Es de compartir, ¿no? Muchas gracias por la charla, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerla, Carlos. Es de compartir, sí, bueno, lo comparto. Es por si alguien me está hablando que lo pueda ver. Bueno, venga, voy a compartir la pantalla otra vez. Venga, vamos a dejarlo aquí. Venga. Venga, preguntadme todo lo que queráis. ¿Manu? No se escucha, Manuel. No se escucho bien, Cristina, no sé si estáis hablando. ¿Hola? Sí. ¿Se escuchamos, Cristina? ¿Ahora me escucháis? Sí. Sí. ¿Esto? ¿Qué? Se escucha muy bajo alguien de fondo, ¿verdad? No, no se escuchan las preguntas de fondo, Cristina, si puedes repetirlas tú. No sé si están preguntando. Es que no sé si están preguntando. Sí, hola, Fondo Sur. No, ahora no, ¿me escucháis o no? Sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ya está. ¿Hay preguntas online? De momento parece que no, si tenéis vosotros podéis empezar preguntando. Vale. Elena, bueno, ponte aquí si quieres que te vea. A ver, venga, yo quiero veros. Hola. ¿Cómo puedo veros sin compartir pantalla? ¿No se puede hacer? Deja de compartir si quieres. Aquí, aquí. Venga. Carlos, lo que pasa es que te vea a ti misma, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué? Carlos, lo que pasa es que te vea a ti misma, ¿no? Sí, es un poco raro, pero voy a intentar mantener el tipo. que muchas gracias, Carlos, ha estado súper interesante. Yo te hago una pregunta desde el desconocimiento. Por curiosidad, si pusieras más drones, ¿cómo complicaría eso, el algoritmo? ¿Cuál sería la complejidad añadida? Vale. De alguna forma, si tienes varios drones, para empezar, si añades más drones, no sé si lo sabes, pero cada vez que vas añadiendo más drones, tienes que añadir más variables binarias para decidir si ese drone realiza un servicio o no lo realiza. Entonces, eso es como, como digo yo, multiplicar en otra coordenada lo que es la dimensión del problema. Entonces, el problema se vuelve aún más intratable. Pero vamos, se puede también diseñar algoritmos de alguna forma decidiendo, que eso todavía está ahí un poco, esto es muy preliminar, pero decidiendo cuántos drones salen en cada etapa o evitando que, o sea, o forzar a que todos los drones salgan todas las veces que pueda. No sé, eso todavía no estamos ahí pensándolo. Pero el problema se vuelve más complejo por eso, porque añaden muchas más variables. Es el problema de estos tipos de problemas, que se puede añadir todo lo que quiera, pero cuanto más añada, más problemas tienes después para encontrar soluciones buenas en un tiempo decente, ¿no? Claro, me imagino que añadirlos así sin ningún tipo de restricción sería bastante inasumible. que a lo mejor es decir, si los agrupo de alguna manera o... Claro, lo que tenemos ahora mismo formulado, lo que tenemos ahora mismo formulado... Para que no puedan ir libremente todo. Eso es. Lo que tenemos ahora mismo formulado, que son, vamos, que tampoco hemos hecho experimentos, pero son, pues, grafos, cinco, tenés que visitar a lo mejor cinco grafos con tres drones y a lo mejor el problema ya no lo resuelve en un tiempo rápido. ¿Por qué? Porque es que tienes mucho para decidir, tienes mucha libertad. Cuanta más libertad da... Y después, ¿dónde localiza el camión para recoger? Sabiendo que hay tres drones que tienen que volver al mismo sitio, ¿no? Y después también está el problema de... Porque ese es el problema más simple, pero después también puedes complicarlo en el sentido de... ¿Qué pasa? ¿El drone puede esperar al camión? ¿O puede visitar de forma asíncrona? O sea, que tenga un drone, después recoja otro y después recoja otro. ¿O tienes que recoger los tres a la vez? Eso todavía... Eso está muy complicado. Eso le añadiría ya un otro grado de dificultad. Raro. Pero bueno, poquito a poco. La cosa es que vaya saliendo lo más simple y después vamos dificultándolo un poquito más. Eso es. Pues muchas gracias, Carlos, por responder. Nada, Marina. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Por aquí? Yo una curiosidad, Carlos. Dime, Marina. Es que no sé si me lo has dicho, yo creo que no, pero no estoy segura. En el modelo antes, el modelo de antes que el vuestro que habéis utilizado como base, digamos. Sí. Ahí no resuelven. Este, ¿no? Sí. Dime. Ahí, ¿qué tamaño están resolviendo? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Pues tamaño 10, tamaño 15 de puntos, ¿eh? Algo más. Con 10 o 15 puntos ya el problema es complicado. También depende mucho de la capacidad que tenga el dron. Pues si tiene poca capacidad, los puntos como que están de alguna forma más separados unos de los otros y no tenemos ese problema. Si piensas y toma una capacidad cero, es decir, que el dron no puede salir de alguna... Que es verdad que no tiene sentido, ¿no? Pero si el dron no tuviera capacidad, entonces tendría que ir el camión con el dron a visitar el punto. Entonces se convertiría en un TCP sobre los vértices. Entonces, cuanta más capacidad dé, más opción tienes a que el camión se pueda mover libremente por el plano. ¿Tenéis una idea de hasta dónde creéis que vais a ser capaces de llegar vosotros de tamaños? Nosotros, los experimentos que hemos hecho sobre grafos, en el caso, en estos casos, en estos problemas que hemos presentado, una de las dos veces tiene... De alguna forma, con tamaño 5, el caso plano más o menos te da una solución. El problema, el problema no es dar una solución buena porque la solución la da... La solución que creemos que es buena la da rápido. El problema es el certificar optimalidad, ¿no? El que llegue el gas para cero, ¿no? Pero, pero yo te digo, los experimentos que hemos hecho con tamaño 10 ya eso no se resuelve. Con tamaño 5 no se resuelve. Y son grafos, la verdad que no son grafos tan simples. Los grafos que estamos resolviendo son grafos a lo mejor de tamaño con 8 o 10. Claro, tú coges un grafo con 8 o 10 vértices y ya tienes unas cuantas de aristas, ¿no? Para hacer el tour. Entonces, eso complica mucho el problema. Pero la esperanza es... ¿Pero la esperanza es el tamaño que es de los grafos? ¿Perdón? ¿De cuántos grafos o de cómo de grandes son los grafos? Mira, los experimentos nosotros lo que hacemos son, cogemos grafos con distinta cantidad de grafos, 5 grafos, 10 grafos, 15 grafos y 20 grafos, imaginar 20 grafos, en los que tiene uno un 20% con 4 vértices, otro 20% de esa cantidad con 6 vértices, otro con 8, otro con 10 y otro con 12. Claro, los de tamaño 2, lo que tienen 12 vértices ya el problema se vuelve, ya digo, muy complicado porque ya tienes una cantidad de aristas considerable. Y eso que son grafos planares, que ahora coge unos grafos que tengan más yacencia en los vértices y el problema se vuelve mucho más complicado porque tienen muchas más opciones de decidir. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, 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 más preguntas. Muy bien, Marina. Yo también te quiero hacer una pregunta, espérate que te llevo la cámara. Venga, dime, pregúntame. Se queda pillado, ¿no? Hola, Reme. Muchas gracias por tu charla, me ha gustado mucho. Quería preguntarte una cosa, bueno, esto es más práctico. En la realidad un drone, ¿cuánto tiempo ha escapado de estar fuera del camino o de la base? En plan, una hora. Pues, me has pillado por bandera. La verdad es que no lo sé, pero es verdad que, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, nosotros tomamos, supongo que a lo mejor dependerá del drone o de... Claro, dependerá también de la tecnología del drone y además eso me imagino que con los años también va aumentando, ¿no? Esa autonomía, ¿no? Entonces, por eso estamos intentando buscar modelos donde puedas visitar más de un punto para intentar ver qué pasa si tienes suficiente capacidad para que hagas más de un punto en cada ruta, ¿no? En cada servicio. Y una duda que me ha quedado es en su modelo base, mira, tiene variables binarias, ¿verdad? ¿Tiene el modelo base? En su modelo, bueno, en los que está ahí haciendo... A ver, si os queréis, si queréis, mira, voy a enseñar si queréis, aunque esté esto un poco feo, pero vamos, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver... El problema es que tenemos, es lo que estoy hablando con Cristina, tenemos modelos, lo que pasa es que hasta qué punto nos metemos o no nos metemos, ¿no? Vamos a ver. No, porque a la hora de seleccionar las aristas y esas cosas o los puntos no sé muy bien si esto se modifica. No te escucho bien, Reme, te escucho muy bajito. ¿Ahora? Si puedes acercarte el... Ahora, 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 ahora. Ahora, ¿no? Que a la hora de seleccionar las aristas por las que pasa el drone, no sé si eso se modela con variables binarias o se modela de otra forma. Claro, con variables binarias. Tenemos que decir... Eso es. Mira, aquí están más o menos las variables binarias, ¿vale? Tenemos... Carlos, no se ve muy bien el PDF, si puedes darle a abrir con y que se vea o se apantea completa. Ahí está, ¿no? Ahí vale. Aquí están las restricciones, ¿no? Lo que pasa es que eso, si me pongo a clicar esto, pues no se ve tanto lo que a la idea del... Necesitas variables binarias, tú fíjate, tenemos uno por cada etapa, es decir, si tenemos cinco grafos, tenemos cinco etapas, ¿no? Sí. Y ahora tenemos un E sub G que es la arista E, ¿no? Del grafo... ¿Esto qué es? Le da doble clic, ¿no? Vale. La arista E del grafo G, claro, si tienes... Porque, claro, tú tienes que dar libertad a que entres por cualquier... por cualquier... arista, ¿no? De cualquier grafo, ¿no? Entonces, aquí aparece mucha variable binaria. Después tienes que decidir dentro de cada grafo cómo hacer tú. Estas son las variables que aparecen también en el TCP. ¿No? El decidir de qué lado a qué lado van, ¿no? Y después, pues, las variables de salida. Entonces, aquí está el moderado. Pero después, aparte de esas variables binarias, tenemos otras variables binarias que diseñan lo que es el recorrido del tour. O sea, a ver. ¿Qué esto... ¿Dónde está esto? Vamos, no te preocupes, Carlos, que ya si eso podemos hablar otro día... Sí. En plan, era solo la duda, era si ya tenía variables binarias en el modelo. Vamos, la pregunta me viene un poco porque como al final has comentado, lo de añadir más variables binarias para los problemas más complejos, lo que te aumenta es la dimensión, pero en realidad... Claro, la dimensión. El problema ya tiene binarias en sí, lo que pasa que, claro, ya tendrías como muchísimas más binarias que eso es más lento de resolver, imagínate. Ese es el problema, que aquí, este usu es su g, ahora tienes que añadir una variable d, ¿no? Una coordenada d nueva que indique si el dron d sale o no sale al segmento de su g, ¿no? Claro, por cada dron en cada etapa y vale. Una paliza, ¿no? Un problema muy... Se complica, ¿no? Sí, en primera plana, nada más que tengo una mascarilla porque si no... Sí, porque me está llegando el virus aquí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ya está, muchas gracias a Carlos por escucharla. Vale, cualquier pregunta que tengáis que me la preguntéis, que no os preocupéis, por eso. ¿Alguno más de aquí queréis preguntar? ¿Moisés se une? Venga, dime, Moisés, que no sea muy difícil que te quite el volumen, ¿eh? Vale, no sé si me... Pégatelo, Moy, o no va a hacer falta que te quede el volumen. No te escucho, no hay chacén. Pégate al micro. ¿Me escucha ahora bien? Sí, un poquito mejor. ¿Me has pegado todavía? Ahí, ahí. Me voy a comer el micro. A ver, no sé si... Bueno, lo primero muy bien la charla también. No sé si me lo he perdido. Es sobre el problema en el que os habéis inspirado. El primero que... Sí, sí, lo pongo, lo pongo. Este problema es tan difícil o más que el TCP, ¿no? Porque incluirá como caso particular el TCP, ¿no? No sé si lo he entendido bien. Claro, si tú coges que la restricción del... la capacidad que tiene el dron a cero, ¿no? Entonces, el dron tiene... el cambio tiene que ir con el dron a visitar al punto. Entonces, ese es un TCP, claro. Vale, y ustedes, esto que lo han comentado, para vuestro problema, habéis utilizado un maturismo. Y los autores del trabajo para ese problema, ¿qué metodología han usado? ¿Han usado un algoritmo basado en el TCP o han usado problemas problemáticos? ¿El qué? ¿El Poicone y Blue Golden, ¿no? ¿Para este problema? Sí. Esto es lo que hacen ellos... Ellos lo que hacen es coger... A ver si lo explico bien. Y resuelven... El problema que... ¿Cómo te lo explico? A ver, para cada etapa, ¿no? Tú asocias cada punto a una etapa, ¿no? Entonces, para cada etapa tú realmente lo que tienes es un problema de... Un problema se congorder con, ¿vale? Un problema continuo. Fijada la vari... Claro, ellos no definen esas variables binarias que deciden el orden, sino que ellos lo que hacen es coger... Y para cada punto, para cada punto hace como una especie de... O sea, diseñan un orden y con ese orden resuelven qué puntos tienes que coger. ¿Me explico? Es decir, tú dices, pues voy a visitar primero este punto, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, dado ese orden, fijaos, resuelve el problema continuo, que sería determinar desde qué punto lanza hasta en qué punto recoge, sabiendo la capacidad del tron. ¿Vale? Y después va iterando, separando, ¿no? De alguna forma, va construyendo el orden que da óptimo. ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí, pero ¿es exacto el algoritmo? Claro, el algoritmo es exacto, porque va haciendo... Y seleccionando el orden y comparando los valores que va saliendo en función del orden que va fijando de recorrida de estos puntos azules. Que decide otro orden que no sea este. Imagínate que dice primero este, después este, después este y por último este. Pues calcula el problema que... Calcula de dónde lanza, a dónde recoge para cada uno de esos puntos y ve. ¿Qué hace ahora? Cambia ese orden. Si ese orden al cambiarlo te sale mejor vas cortando de alguna forma. ¿Me explico? Es como que descompone el problema lo que es el orden por un lado y por otro lado lo que es el problema continuo de seleccionar el punto de lanzamiento y recogida. ¿Me explico? Vamos, si quieres, te pasa el artículo y lo vas con detalle, ¿vale? ¿Lo has entendido? ¿Entiendes lo que te quiero decir o no? Sí, sí. Que ellos no deciden, ellos no dejan al Brach and Bound el orden de recorrida de los puntos. Vale, vale. Sí, sí, gracias. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Mirá, un poco tenía una idea, tampoco. Vale, vale. Que si nos preguntamos, vamos, que no pasa nada. ¿Vale? Venga, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Venga, nos cortéis. No, por aquí no hay más preguntas, Manu, no sé. Por el chat tampoco han dicho nada, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, puede abrir el micro o ponerla en el chat si no tiene micro. Vale. Parece que no. Yo tenía una pequeña pregunta. Pegábase, Manu. Pegábase, eso. Yo tenía también una pregunta. Carlos, voy a poner la camarita para hacerla. La pregunta era, en el algoritmo que tú propones metahorístico, hacías una iteración, ¿no? Y comparabas como una doble iteración y comparabas si el orden de puntos que te sale al final era el mismo que te había fijado en un principio. Eso es. Vale. ¿Habéis podido demostrar que esa iteración es finita, que va a acabar en algún momento o puede ocurrir que entre en un ciclo y no llegue a terminar? Hombre, a ver, no lo hemos demostrado, ¿no? Pero el problema en sí es finito porque tienes el orden de recorrida de esos grafos llega a un momento en que ya lo haces todos, ¿no? De alguna forma. Es verdad que puede tardar mucho ese algoritmo si nosotros lo paramos, ¿no? Y ese orden realmente no cambia porque una vez que tú fijas los puntos, como los grafos están lo suficientemente separados, normalmente ese orden no cambia porque están separados. Y esa, es verdad que es una suposición que hacemos, el hecho de que estén separados, pero tampoco es raro porque si en el caso de que estuvieran más pegados podríamos considerarlo todo como un solo grafo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, de alguna forma, al estar separado ese orden de recorrida de esos grafos pues normalmente se encuentra muy parecido al de la solución óptima, ¿vale? El problema está sobre todo en decidir el orden dentro de cada grafo, ¿no? Y el punto exacto del lanzamiento de recogida que al ser el plano hay muchas posibilidades. Por eso los dibujos que os enseño son con dos o tres grafos porque aquí ya el problema con el que aumenta un poco el número de variables no se resuelve. Es muy bonito de ver pero no lo de resolver. Vale. ¿Te he resuelto la pregunta? Sí, esa era mi pregunta. Sí, sí, que me ha quedado claro. Venga, pues, gracias. No hay nada. Vale, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, parece que no. Pues damos de nuevo la gracia a Carlos por resolver todo lo que nos hemos planteado y lo bien que ha dado la charla. Y, bueno, esperemos que os apuntéis más gente para la próxima charla. Gracias de nuevo, Carlos y seguimos en contacto. Termino aquí la grabación y la charla. Gracias.